¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego que traigo a mi canal Se llama Dragon Champions y es del estilo de Rise Shadow Legends que estoy jugando Y es del estilo de Heroes Charge que ya jugué hace muchos años y lo podéis ver en mi canal Incluso hay uno de dragones que también jugué de huevitos de dragones que pelearon entre sí No sé si este tipo de juego se le llama RPG, pero es un juego nuevo que acaba de salir hace como una semana Estamos ahora en octubre, se me olvidó el mes, del 2019, así que es muy reciente Si lo queréis jugar, ya sabéis, es gratuito, es un free to play, pero me imagino que como todos los juegos tiene micropagos Así que vamos a ver de qué... no lo he jugado, lo he descargado, no me iba en el emulador, ya veis que estoy en el emulador Y he logrado que me vaya, ahora vamos a ver qué tal es el juego A ver si os gusta a mí también Ok, mira, nos da un héroe, me imagino Darian No voy a leer nada porque es un poco fastidioso Ah, mira, aquí nos dice el poder, Aliria ¿Será que se va a sumar? ¿Tengo estos dos poderes o qué? Drago Ah, Drago se llama él, el dragoncito We'll have time to get know each other later It's time for your very first battle Ok, vamos a la primera batalla y luego ya nos conoceremos, o algo si es lo que dijo Vamos a ver qué tal, mira, se parece mucho, así de grosso modo si lo veis, es WoW, World of Warcraft Pero vamos a darle skip, no quiero estar leyendo esa conversación entre ellos Y yo paso de conversaciones y voy directo al lugar Uy, bonito los gráficos, eh Muy al estilo de WoW Muy al estilo también de el que estoy jugando Ah, esta cura Mmm, vale, 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 vale Eh, eh Al estilo del Raid Shadow Que estoy jugando Voy a subirle volumen Ay, ojalá que se le subía Dadme un momento Dadme un momento que eso lo había bajado Vale, ya estamos Nos dan 50 cosas Moneda de esta Uh, y un héroe nuevo Azul, no sé si Vamos a ir viendo Vamos a ir conociendo Sharp De una estrella, así que No sé si hay que subirle las estrellas, o qué Son todos azules, o qué Completa dos misiones de campaña Ok, vamos a la segunda Batalla, saída de energía Tengo 60 This is where you choose heroes for the next Ok, aquí donde seleccionamos los héroes para la próxima batalla Podemos coger 5 Bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal De verdad que me llaman mucho la atención los gráficos Me gustan muchísimo Y me recuerdan al wow Bueno, venga, skip Pelea Poder elegirle una posición Yo creo que también Tap and hold Ah, tap and hold Use blow 70% de daño Venga, dale Ok Esto que hace la seta del zorro Attack the enemy three times Ah, vamos a darle entonces a este Ah, primero selecciono el bicho Y luego lo que le quiero dar Vale, este cura, ¿no? Por lo que vi Más healing Y a este Magic Arrow Ok Voy a darle un Magic Arrow Este cura Qué bueno El sonido, lo que no me gusta No sé La musiquita no estaba mal Pero lo voy a usar sin musiquita, ya sabéis Patada Toma Por SQ Ajá Segunda ola A dos de seis Madre de Dios Una Magic Arrow Todavía no voy a curar Porque están bien Venga Toma tu tomate Patada Por SQ Un golpecillo Y ella no ataca Vamos, dale con este Toma Y... Tres golpes El ataca A la healer La voy a curar a ella misma Ah, cura a todos Vale Chao pescado Nada Patadita Me va a dar Le lanzamos otra vez de este Y ahora me da Ah no Quedaban esos dos de seis Vale Ray Wall Mira Mira, hasta un libro Para leer Bueno Dragon Champions Recuerda Vamos a ver Que tal es Vamos a ver Que tal es el juego De verdad que Este tipo de juego Si me gusta El 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 Fue uno Que Level Up Que me enganchó mucho Level Up Con un librito A ver De uno a dos Y Campaña Vamos a la campaña A ver Conocer la campaña Iniciamos Una vez que complete la próxima misión Nuestra primera quest Estará terminada Vale Vamos a quitar este de aquí No puedo Vale Queda la click Quería cambiarlo de posición Más que todo Bueno vamos Vamos Está cargando Y no sé qué No sé qué más Patadín Patadán Venga Son cinco de cinco Así que es una sola Todos Golpe a todos La seta del zorro Golpetazo Yo creo que esta Las primeras siempre son fáciles Ya lo va a que empieza a complicarse No creáis que siempre es así No siempre es así Toma Y Me gusta en la patadita Uh Mira está listo ya Victoria Ya veis que estoy un poquito resfriado Next Otro libro que me dieron Me imagino que podré subir otro héroe O el mismo No sé Está chulo De verdad que me gusta Contenemos premios Nivel 2 Nivel 2 Le damos a ok Next Bueno vamos a decirle que acepto Bueno ya viéndome bloqueado En Facebook Me sale esto Así que ya llegamos a esta parte Vamos a seguir Y nos da Ahí está la batalla 6 ¿La puedo cambiar ya? Sí ¿No la puedo mover? No Ah Llega ahí y ya Vale Vamos a la batalla A ver que nos depara esta batalla Uh Uh Tengo miedo Tengo miedo Pavor Y cosas A ver Vale Darian Tú No sé qué No sé qué más Patatín Que patatán Bueno vamos a pelear Primero este golpe Contra todos Uy lo bajé bastante Son 5 de 5 Ah no quedan 5 Me dan 4 Mira puedo ponerlo por 2 3 Ah por 1 Ah vale estaba por 2 Vamos a ponerlo por 1 Lo suyo es que haga su animación bien Mientras grabo Luego lo podéis acelerar Lo bueno es que te ponen hasta por 4 Toma Uh Qué buena esa batalla Vamos a ponerla por 2 O sea es mejor Me gusta más así Pero vosotros lo ponéis como Crash Que bueno de verdad que me gusta Tremenda batalla Toma desgraciado Y listo Está sencillo este Victoria Por ahora está fácil Cuidado Rewards Por ahora está fácil Cuidado 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 Que esto se puede poner complejo Normalmente son así las primeras batallas En todos los juegos Para engancharte Todos los caracteres están aquí Los que tengo Y los que no tengo Esto que significa Que le puedo agregar algo ¿No? No puedo bajar Porque no tendré más Ah tengo que darle click a él Vale Aquí nos obligan a hacer Todas esas cosas Ah ok Vale Level up Una vez que coleccione Los 6 items Obtienes un cheer level Vale Eso está claro Choose an item Vamos a darle a la espada Que aquí ve esta espada Ah puedo ocupar O ocupar 2 Plane playwords Ah Es una ambición Era ponerle Una Algo a eso Vale Eh Lleve el 3 Vamos a tener otros rewards Y me obligan a esta batalla Yo quería vestir al personaje Pero bueno Poco a poco Poco a poco Vamos a ir vistiéndolo Oye Me gusta el juego Me gusta el juego Y vamos a ir subiéndolo A ver si a vosotros también les gusta A mí me gustan los gráficos Los gráficos están geniales Bueno Nada dirían No sé qué No sé qué más Vale Vamos a la batalla ¿Dónde es la batalla? Tenemos Este golpe Contra todos Una patadita Un buen pedazo de este Vale Quedan estos dos Nada más Ok Uno de esto Ahora esta es la Z Bueno No pega tan fuerte Por lo que veo Pero el juego Está divertido Los gráficos están muy bien Lo puse por 2 Pero era para ponerlo por 1 Realmente Un Kx4 No me lo imagino Cómo será Y lo notarás No Yo prefiero que se vea la animación Skip ¡Victoria! Vale Perfecto Vale Hemos obtenido Más ropa Lo importante es vestir los héroes Ver qué héroes son los importantes Aquí Cuáles son los buenos No los voy a analizar No voy a hacer un tutorial Pero sí Para que veáis cómo juego Otra vez Otra vez batalla La 5 Y aquí me obliga Porque está la flechita Te obliga a hacer eso Bueno y carga rápido Tampoco carga tan lento Skip Son 5 Aquí hay 3 Pero son 5 Vamos Golpetazo contra todos Una Z Perfecto ¿Qué dice? Tu héroe ha tenido un mejor efecto Déjame decirte más sobre ello Tap y hold el efecto Para ver Lo hace ¿Está lo presionamos? ¿No? ¿O este? ¿O este? No lo entendí Pensía que lo dejara presionado No es este, ¿no? Es raro No lo entendí Bueno aquí la gente Como veis está hablando en inglés En alemán En alemán ¿Vil suchen noch mit Spielerinnen? Mit gebracht werden sollt Por eso están buscando planes Y cosas Y admiplice Claro Uy ¿Qué es esto? No, 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 no No puedo Ah, tengo que atacar a sus A sus bichos Para poder atacar a ellos Vale, ya entiendo Y se protegen con estos bichos Ey, ey, ey Oh, pero está chulo Esto merece ponerlo por uno ¿Ataque contra todos? No vuelvas a llamar a otro Porque me va a molestar Tú patadita Que por lo menos sea uno solo el que llame Y no que sean dos ahí otra vez Oye, me gusta mucho Me está gustando Patadita No baja mucho Pero bueno Baja algo Pero ya no ha tenido necesidad de cura Realmente No Bueno Por lo menos se le baja la mitad de la vida La Z Tu, tu, tu Y ahora es que lo mata Con su golpetazo Ahí va Chao pescado Voy a tower all Next Complete as many tower levels as you can daily to earn gold and other valuable valuable rewards Rewards Daily quest Get Level 4 Vale He mencionado level 4 Bueno Ah, me va a dar un nuevo héroe Free For free Pero he llegado al nivel 4 Ahí va Un perrajo ¿Qué es esto? Un perro A ver Summon Ey, una chica Summon 5.000 Ah, 5.000 para summonerla 37.000 tengo O sea, hace mucho dinero aquí Ah, mira Tiene esta posibilidad Y esta posibilidad Vale ¿La puedo vestir? Con este Equipar Y le puedo hacer un level up? Con este no puedo Ah, mira Ey Bueno, estuve probando A ver si tenemos Si tenemos Esto tenemos Perfecto Tenemos zapatos Tenemos arco Uy, está full equipada Great Ay, qué bueno Vale Vale, me gustaría ver Los otros Héroes Otra vez esto Espera Espera Por favor A ver este Un level up Puedo hacer uno solo Ahora, este es la que cura Esta es la healer mía Vamos a ponerle una camisita Que me pide Un escudito Y este es para d'isla Perfecto Atrás La línea Este hombre Camisita La correa Zapatillos Y faltaría este Que no tengo nada para él Cooldown 2-4 Pero record Si en level 2 Ok Pero poco a poco La vamos a ir conociendo Me gustaría quitar La música Lenguaje A ver Inglés o algo raro Y sonido de música Vale, gracias Uff Estaba Vale, pues Daily Quest Llamamos algo más Más libritos Get Get Ok Vamos a ver Antes de pelear Me gustaría poner Me gustaría poner Este me gustaría equiparlo A todos Y le puedo hacer un level up Prefiero curarla Levelearla a ella Hacerle un level up a ella Porque ella es la que cura Para mí es vital que cure Ok Y en cuanto ropa No tengo más ropa Vamos a ver los correos A ver si me dan algo Si me dan algo Mira Vale, entonces ahora Vamos a la pelea Vamos a esta pelea Rewards Ok Next Battle A ver que tal Se nos da esta pelea Y después ya paramos Y voy a ir subiendo Poco a poco Y luego os explico Porque quiero conocerlo Esto fue la primera Toma de contacto Ya habéis visto Que he tocado aquí Y ya me he configurado La cuenta La primera toma de contacto Y me gustan los gráficos Me va mucho el rollo Este de World of Warcraft Que tanto jugué Vale Vamos a ponerlo por dos Uy, mira, mira, mira Los gráficos están muy chulos Ametralladoras Pistolas Están basados en hechos reales Toma Uy, pero le hago un poco de daño No mucho Uy, 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 uy Muy poco daño Vamos a darle a este A este Una patada A Mara A este Como dije Después de esto Paramos Sigo un poquito Enfermito Dios De verdad Me van a matar a este Vamos a gelearlo ahora Vida para él Bueno, para todos Ups Yo creo que esta la perdimos Ah Es que no puse la otra Héroe Ah, error mío Gracias Fatal ¿Y este? ¿Qué tiene ahí? No puse la otra Héroe Claro Tengo la otra Héroe que he subido A todos Va a ser difícil Va a ser difícil Y sin la otra Va a ser difícil Chavo pescado ¿Cuánto tiempo tiene este De cooldown para curar? Ups Pues ya Lo desconozco Uy, error mío No puse la otra Héroe Bueno Está Posible Es posible Que la ganemos Si no me tiran a este Si no me lo tiran A ver Bien Golpetazo Fuerte ahí Toda la cabeza Patada Es que es su último ataque Pues bien Lo van a matar Ahora lo matan Adiós No vemos la otra vida Vale A ver si este aguanta Lo están quemando Yo creo que sí Yo creo que sí Aguantamos Vamos Pasé de Chiripita De Chiripita Bueno señores Como dije Lo voy a dejar hasta aquí Voy a ir probándolo un poco Espero que te haya gustado Un video corto He cortado muchas cosas Eh Y un video corto Bueno Espero que te guste Dale like Coméntalo Compártelo Y nos vemos en el próximo video Vamos a ver que es esto Archivo Tenemos aquí Premios You have enough stones To Ay no lo rey Incrementa Ah mira Para subir Lo era Vale Vamos a ver Los héroes A ver que tenemos Eh ¿Cuál era la nueva? Fao Fao es la nueva Vamos a ver Fao Te puedo hacer algo Subir ¿Qué? ¿Otro nivel? No Espera Ah primero Ah yo creo que este La healer También es necesaria Subirla Ah mira Tenemos ropita Para la healer Y vamos a subirla A 5 Ok Vamos a ver Este lo vamos a dejar así Este vamos a subirlo un poquito A 7 Y ya Lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Como dije Nos vemos en el próximo video Cuídate y hasta la próxima Chao Voy a ir subiéndolo Voy a ir jugándolo Para ver que tal Y os comento ¿Vale? Besito Chao Chao